¡Hola! Estás en la repisa. Hola a todos, bienvenidos al programa número... Cuatro. Cuatro. Cuatro, sí. Ya llegamos a la mitad de la temporada de la repisa, weón. Se le está acabando la... Ustedes saben lo que pasa cuando se acaba la pizza, weón. Así que disfrútenla. ¿Te comí el borde tú? Yo me como el borde. Yo encuentro que no hay nada más incorrecto que comerse una pizza y no comerse uno. Estás tú cuando te dicen como, ay, pero dejemos los bordecitos. No, y esa gente que como que tú poní... Pones dos platos para comprar la pizza y para comer rápido me como la pizza pero no el borde y saco otra. No, eso es faltarle al respeto a la pizza. Es una ordinariedad. Oye, no nos habíamos ni presentado. Estamos acá con Carlos Danduesa. Esto es solo para que aparezca su Twitter. Va a aparecer su Twitter ahí. Carlos Danduesa, periodista. Es youtuber. Al final es youtuber. Es youtuber. Él tiene un besito. Es un besito de verdadero profesión. Sí. Chupa el... Carlos, besito en la frente, Anduesa. Sí. Estamos con Hola soy Camilo. Chupen el can. Chupa el mono. 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 Ese tiene que ser el nombre. El título del título. Este capítulo el hashtag es... Chupa el mono. Chupa el mono. Distinción, napa. Camilo Bendoza, gran fotógrafo. Y yo, Alfredo Rodríguez. Alfredo Rodríguez. Ahí está mi Twitter. Tengo un look especial. Tengo un look especial. Un look especial. Porque hoy en la tarde. Hoy. Hace... Hoy. Hace tres semanas. ¿Cuatro semanas? No, tres. Porque esta semana sale uno. Perfecto. Vamos a hablar de matemáticas después. Hace tres semanas. Eso no te voy a discutir. Porque tú eres ingeniero. Se realizó... La bala. De este programa. Oye, tenemos... La semana pasada hablamos de... Actividad paranormal. Sí. Y tú tenís una buena. Tengo dos buenas. Sí. Tengo dos buenas. Así que vamos a hacer una trilogía. Yo creo que hay que hacer una trilogía. Tengo una historia buena. Y otra que es... Más o menos. Tíratela más o menos hoy día. Y te tiráis la buena la otra semana. Y cerramos la trilogía de actividad paranormal. Te agarras. Suelto regular primero. Ustedes tienen historias paranormales hoy día o no? No. Yo... Yo con la de... Niño. Es verdad. Hashtag chupan niños. ¡Qué feo! ¡Tan frío! Sí. Ya. Bueno. No sé si ustedes saben. Yo creo que ya saben a estas alturas. Pero a mí yo soy un gran fan de lo paranormal. Me gusta mucho el cine del horror. Me gusta mucho... Le estáis poniendo ambiente. Sí. Bueno. Pero yo nunca he presenciado una... Ninguna... Ningún tipo de actividad paranormal. Nada. Te perdiste el niño. Yo me perdí el niño de Taller Holanda. Llegó tarde. Porque llegué tarde. En el segundo capítulo de la revisa dije que vivía en Victoria. Y que es un pueblo perdido en la novena región de Chile. Entonces... Haber vivido toda tu vida en Victoria y que nunca te haya pasado algo paranormal. Sí. Verdad. Es frustrante. Sí. Pero yo creo que esto cabe dentro de lo paranormal. Chan. Ustedes van a juzgar. En los comentarios me tienen que comentar si es que es así o no. Yo creo que Carlos es como el final del sexto sentido. Porque se está perdiendo todos los eventos paranormales. O sea... Algo está pasando. A lo mejor era un ente... No, no. Spoiler. Le damos el sexto sentido, por favor. A lo mejor yo... Efecto surprise. Chan. En fin. Ecto blanco. La cosa es que cuando tenía... No me acuerdo qué edad tenía exactamente. Tenía 11... Entre 11 y 12 años. No, anda así. Once y medio. Once y medio. Una edad radical. Eh... Mi bisabuela... Yo... Vivía con mi bisabuela en la casa en Victoria. Háblale tu bisabuela. Eh... Entonces... Eh... Ella en un momento se quejó de que... Eh... Habían ratones en el entretecho. Porque escuchaba ruidos en el entretecho. Y... Y se quejó por harto rato y como que... Pero no tanto porque como que era como muy... Esporadio. Entonces... Eh... Pusieron... Trampas para ratones. Y... Y se seguían escuchando esos ruidos. Y... Un día... Eh... Yo llegué del colegio. Eran... Y los ruidos se escuchaban solamente en una sola parte. Específica. Como eran así. De la casa. Eran... No, no. Eran como... Eran como rasguño. Eran como rasguño. Yo lo acepto. Yo lo acepto. Eran como rasguño. Quizás que se puse. Y... Eran... Solamente... Sobre su... Pieza. En el entretecho. Arriba de... Como de su cama. La cama de mi abuela. Y... Eh... De pie. Mirando hacia... La esquina. Hacia el... Hacia el techo. La esquina así como arriba. Hacia, claro. O sea, donde se juntan las dos paredes. En la esquina superior. Gritando... Chuchadas. Garabateándole a la puerta... A la... A la... A la techo. Y... Y yo... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Si como jamás había escuchado a mi abuela decir... Si usted jamás ha escuchado a Anduesa decir chuchadas... ¡Imagínese a su bisabuela! ¡Imagínese! Y digo... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Eh... Y me dice... No me dice nada. Pero me dice... Se la vuelta me dice... Ayúdame. Y yo... ¿Qué? Ayúdame... A garabatear esta cosa porque... No son ratones. Estoy segura que no son ratones. Hay algo acá. ¿Qué te da más susto? ¿Que hubiera un fantasma? ¿O tener que gritar una chuchada? Loco. Me da miedo todo. Me da miedo todo. Lo que más me daba miedo era la actitud de mi bisabuela. Porque... Era verdad, Juan. Era verdad. ¿Cachai? Esta weá ya no es ratón. Esta weá... Era... Era algo más allá, ¿cachai? Una entidad. Era... Claro. Era como... Tenés que ayud... Loco. Tenés que ayudarme a... Hay que solucionar esta cuestión. Tenemos que exorcizar esta cosa. ¿Cachai? ¿Cachai? Y empecé a decir garabatos con mi bisabuela al techo. Y cuando llegué a su lado, me di cuenta de que seguían los arañazos. ¿Cachai? En el... En el... En el... Sí, sí, sí. En el techo. ¡Cachai! Es muy fácil. Y al rato se detuvieron. Y después... Creo que dos veces más hicimos lo mismo. Y se detenían los arañazos cuando empezamos a decir garabatos. O sea, tú presenciaste arañazos que se detuvieron. Sí, pues. Ah, pero entonces ahí estaba una actividad para lo normal. Sí, claro. O sea, que tú no lo considerís... Solo es cepticismo tuyo. A lo mejor. Tú te lo haces de creyente y qué onda. Ya, pero es que yo creo que nunca he visto nada. Eso, claro, quizás, eso puede ser como una manifestación. Igual puede ser un ratón sensible al ruido. Claro, un ratón sensible así como... Un ratón muy evocado. Sí, sí. Oye, faltó la enseñanza de esta historia y yo quiero transmitírselo a la gente porque de repente... Por supuesto que no cae, por supuesto. Está como la enseñanza de la hueá. El punto de esto es, si usted tiene o fantasmas o ratones en la casa, ya me anduesa. Esa es la historia del capítulo de hoy. Estás en La Repisa. Camilo, ya que... no, que tú dices la católica, la católica sale campeón por primera vez. Por primera vez. Sí, es tu primera vez. Hay que celebrar, hay que celebrar, sí. Así que... Cuéntanos. No puedo concentrarme en la calvística porque me tiene mal. Yo te voy a llevar a concentrarte, mira. Cuéntame. Sí, mi general. Inmediato. Eh... Les voy a contar quién traje yo. Les voy a contar. Brigadier Moriel, te voy a contar lo que traje a continuación. Lo que traje hoy día es Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Una novela gráfica, un cómic, también, de un autor que se llama Brian Lee O'Malley. Que es un personaje igual, el mismo autor. Porque es un gallo que entremezcla filipino, gringo, coreano, no sé, o algo oriental. Tiene entremedio. Ah, no te he echado. Y eso es muy entretenido porque es canadiense también. De hecho, la historia está basada en Canadá. Está ambientada en Canadá. Está ambientada en Canadá, sí. Está basada. Pese a que salen elementos de Canadá, salen lugares, está bien o una buena corrección. Y, bueno, Scott Pilgrim incluso se hizo una película y todo el baile, incluso antes de que el cómic terminara. Así que... Y me parece a mí que Scott Pilgrim es una de estas series que son estos clásicos modernos. Yo creo que hay que darle como una categoría rica a una novela de este tipo. Porque, aparte que tiene una ventaja. Es como... Podríamos hablar de que sería así como el Netflix. Porque es una novela que se publicó con el tiempo que el autor le dedicó. O sea, no hubo presiones. El gallo quiso contar la historia que está contenida aquí. Incluso si la película salió antes de que se terminara la historia porque... Y termina distinto. Y termina distinto. Así que no hay spoilers en la película. Y entonces como que el gallo como que se tomó el tiempo para contar la historia que él quería. Varios años y... Y fue muchos años. Muchos años. Un amigo ahí. Al gallo. Ya hay un saludo para Lectura con Netflix. Eso, sí. Pero a mí me parece que es un clásico moderno. Porque detrás de una historia que parece a ratos como muy loca. Y con para penales. Y con referencia a los videojuegos. Al manga. A la cultura pop general. Al final se convierte en una historia que es un coming of. Coming of age. Como le dicen los gringos. Una historia como... Que atraviesa el paso del tiempo. Y es una historia de madurez. Al final como de... De madurez dentro de lo que se puede llamar madurez. Scottie Pilgrim yo creo que tiene ese valor. De que es la historia de... De... Que parte como en una aventura adolescente. Y se va transformando en cuando tenemos que empezar a tomar decisiones. Cuando... Entonces es re fácil identificarse con los personajes. Porque... Porque es incluso la etapa posescolar. Después la etapa universitaria. Entre que sí, que no. Más tu toma de decisiones que hay que hacer con tu vida. Entonces... Y cómo vas a manejar tu vida. Y si tu vida acaso puede ser manejada. Y puede tener un tipo de control. Entonces creo que ahí hay un... Un personaje. Que es un personaje que es el caos absoluto. Que es un desorden. Que es un saco de pelotas. Que es un montón de... De errores ambulantes. Es un gallo que va a ir aleccionándose. A medida que... Mándose con doros. Cagás. Y eso le va a ir diciendo... Oye... La vida se enriela. Pero la vida se enriela... De una forma que no tiene para que ser... La... Lo que la sociedad te... Te invita a que seas. A mí me gusta este cómic porque... Es... Es como super cool el cómic. Es muy cool, sí. El protagonista no es cool. Es super nerd. Es como que quiere ser... Pero como que quiere ser cool. Y como que en verdad es como... Ni siquiera es nerd como en el sentido de... De que sea un cerebrito. Sino que es como apático. Es un weón que... Y que no le resultan las cosas que quiere hacer. Todo el raro. Que tiene todo ese... Es super torpe. Esta escena... La escena sexual. No. Vamos a mostrarla. Vamos a mostrarla. Carlos quería que este fuera un programa para niños. Pero no. No. Ahí que... Que muestra... Se ve toda la torpeza del personaje. En el topo 1. Por supuesto. Pero es que a eso voy. Como que tampoco es una... Es súper más... Es mucho más compleja en ese aspecto. Porque creo que... No refleja como la entidad cool. Sino que llega un personaje que tú lo creas. Y que es ficticio. Y lo querías... Y siempre el personaje ficticio tiene como... Lo dotan de cosas realmente que son... Lo que tú no puedes ser. Sí. Entonces es como que el gallo culo. Aparece una mina estupenda. En la realidad tú vayas sin un... Peno al lado. Esa mina estupenda no vayas a ser como... Y eso se aplica acá. Entonces el personaje es un personaje... Penca. Hasta menos destable a veces. Entonces... Los mismos... Amigos a su alrededor. Los personajes secundarios. Lo huevean. ¿Tú lo leíste? Sí. ¿Viste la película? Vi la película. Ya. Para la gente que lea la película... Y no ha leído el libro. La película como que es mucho más... Artificiosa que el cómic. Sí. Claro. Como que está lleno de sobrecargas... Como de... Se va a poner la película para nada. No. A mí me gusta. Caleta. De hecho es rica como adaptación incluso. Sí. De hecho hace que uno lea el primer tomo. Y quizás el segundo. Y sienta que... Ah, ya vi esta historia. Claro. Pero a partir como del tercero... Yo... Me lo leí después de la película. Empecé a embalar mucho más. Es como... Ah, ya esta historia ya no la he visto. Ya. Y encuentro que... Tiene una gran diferencia... Bueno... Tiene una cosa que yo no me imaginé. Yo cuando empecé a leer el libro... Pensé que era como mucho más anecdótico. Que no iba nada. Claro que era una aventura graciosa. Era como una aventura como episodica. ¿Cachai? Sí. Y yo como... Y como esto... Va para algún lado, no sé qué. Y al final cierra... Y es como... Ah, esto es lo que estaba contando este hueón. Sí, sí. Con... Buena. Y ahí dije... Buena. Y no solo eso. Dije... Esta hueá es mucho mejor que la película. De todas maneras. Siendo que la película me gusta mucho. Sí. Y se lo dijiste al cómic. Buena. Sí. Acá es el número 6. No. Y le dije... No. Y aquí tiene el teléfono... Bueno, Brian. Tiene el teléfono de... Onipress. Y llamé y dije... Buena. Y me dije... Hello, hello. Buenas huevones. Le dije... Y bien. Sí. Me dijeron... Buena. Así que Scott Pilgrim. Lo recomiendo. Este es el boxer que trae todo. Así que... De hecho también llegaron ya a Chile. Así que... Recomiendo Scott Pilgrim. Esa es la recomendación de Camilo Mendoza. Para... La revisa. La revisa. ¿Me toca a mí ahora? ¿Quién te toca? No, pero... Sí, es tu turno. Esa es la que quieras decir. No, dale de frente. Carlos... ¿Quién nos...? Saca esta cuestión. Sí, claro. Ya hablamos. Está bonito. ¿Quieres apreciar a ti? No quiero sacar mi libro ahora. ¿Guártale otra cosa, por favor? Esa pelada. Esa pelada. Es reverente. Es que es tu momento, Carlos. Vamos. Carlos, ¿con qué nos vas a directar en esta ocasión? En mi repisa... No puede faltar. Ah, ya sé. ¡Tarán! 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 Este es el único que trabaja en dos cámaras. Sí, sí. ¿Soy el único que le responde a esa cámara? ¡Hola a todos! ¿Quién con cuidado voy a hablar a esa cámara? ¿Tienen que hablarle a esa cámara? ¿Tienen que hablarle a esa cámara? No... Tenía muchas ganas de hacer eso. Hacer como esa... Esa... Que no me acuerdo de qué se trata. Pero es un libro... ¡Lo marcó, güey! No tengo idea. Como que lo leí cuando salió el 2012. Salió una película, por si ustedes no la han visto. Que fue elegida por Scorsese. Pero, ¿sabes qué? La historia... Nunca... Me quedó. ¿Cachai? Como que... Encuentro que... Era... Ya, y... Como que... Recuerdo algo. No es que no tenga nada. Pero... Es que se grabó a burlar ustedes, ¿no? Es que se ríen. Es que se grabó a burlar ustedes, ¿no? Es que se ríen. Continúo. Por favor. Bueno, la cosa es que... Lo que a mí me gusta de este libro es el formato. Porque... Mezcla... Novela. Mezcla... Libro-álbum. Mezcla... Ilustraciones increíbles. Y... Tiene pasajes en donde... La historia continúa a través de las imágenes. Esa es la gran gracia de este libro. Y ese formato me encantó. Además de que las ilustraciones en grafito de Brian Sesnik son increíbles. Son muy detalladas. Muy virtuosas. Casi como las de Animal. De Daniel Blanco. En el capítulo 1. Resca. Pero la historia como que... Bueno. Trata de un huérfano. Un niño huérfano. Que vive en Londres. Y... Ya no me acuerdo más. Pueden wikipediarla. Y saber de qué se trata. Ya, pero por ejemplo... Eso. Eso quería hablar. Como que quería contarles que... Me gusta. Me encanta. Este formato de libro. Pero que la historia para mí... Nunca llegó a más que eso. Yo cuando publiqué... El primer lado B. Estaba como muy de moda este libro. Ya. Y como que harta gente me preguntó... Si me había basado en un vocabulario para... Ah. Perfecto. Eh... Y... Y no. Yo no lo cachaba. Lo conocí por como... Entrevistas que me hicieron. Eh... Y me pareció... Como jugado igual. Es como... Super brígido pasar de... Eh... Texto. Y... Ah, imagen. Y de un suacate. Sigo. Imagen. ¿Cachai? Eh... Y de hecho cuando... Entonces cuando saqué el... Volumen 2. Y que el texto que viene después de la imagen continúe. No es porque... Claro. Claro. Y no es cómic porque no incluye texto en las imágenes. Pero es narrativa gráfica? No, no tenemos ahí. Pero yo creo que tiene el elemento que comparte con la narrativa gráfica que es secuencial. Sí. Porque este es un libro de cine. Esto es... Es un libro de cine. Es un libro de cine. Es un libro de cine. Es un libro de rotoscopio. Yo encuentro que es... ¡Rotoscopio! Es un cuicoscopio. El... Es más... Es más cómic que el libro ilustrado. Que el libro álbum. ¿Cachai? Entonces el libro que más cómic. Porque... No sé con quién lo mencioné en algún capítulo. Que... Alguien me comentó algo y lo encontré muy cierto. Que en el fondo, en el cómic, lo que tú buscas con cada dibujo, es que quieras ver el siguiente. Ah, ya. Como irte del dibujo. Y en la ilustración es quedarte. ¿Cachai? Y si uno revisa las ilustraciones de acá... De hecho, esa diferencia la dijiste en el capítulo 2. Ah, ¿viste? Si ustedes revisan aquí en la i, vamos a poner mi canal. Ahora, si usted quiere ver ese capítulo 2... No, y eso. Me pasa eso con estas ilustraciones. Que yo siento que más que buscar detenerte... No me están llamando, no me están llamando, no me están llamando. ¿A quién me están llamando? A mí, a ti. ¿Y eso se corta la grabación? Sí. Ay, jesucado. Sí, sí. Ah, tenés que contestarle. Sí. No, no me acuerdo. Que quede, que quede el registro de esto, huevón. Alio. Alio, mam. ¡Puta la hueá si no se puede trabajar! ¡Ajú, huevón! ¿Qué les he dicho yo a los celulares? Esa hueá está duro de todas maneras. ¿Quién sufre gritando después? Bueno, yo estaba diciendo una idea muy importante. Que se la perdieron. Se la perdieron. Pasó ya. Pasó ya. No, yo quiero preguntarte algo. Yo quiero preguntarte algo antes. Yo sé que tú no te acordáis mucho de la drama, pero... ¿Tú dirías que esto es como una historia de aventura? ¿O es como más cargado al drama? ¿Es una historia emotiva? ¿O más bien es como una fábula? ¿Qué tipo de historia es como para orientar a la gente? Ah. Yo creo que es una historia de misterio. ¿Ya? Sí. ¿Para niños? Para jóvenes. ¿Para jóvenes de 5 años? Como adolescente también. O sea... Sí, porque los... Young adults que le dicen. Sí, los protagonistas son niños. Pero son como púberes, ¿cachai? Pre-púberes. Sí, igual es como la iniciación de Harry Potter 1. Toda una iniciación, papi, ¿verdad? Siempre. Me encantó esa cuña, la voy a usar. Toda es una iniciación para ti. Siempre. 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 Hugo del Cabaret. Es la recomendación de Carlos Antuesa para la revisa. El bim bambú. La iniciación de Hugo en el Cabaret. Oye, yo les traigo una gran recomendación. Yo... Qué lata, porque yo estoy puro predicando acá. Pero es que necesito predicar de estas películas. Sí, cuidado. Como que tú has necesitado predicar de todo lo que has dicho. Sí, sí. Todo lo que has comentado. Una ingeniería de intensidad. Sí. Yo nací como canutesco. Es como si el sexto sentido necesitara de más atención. Sí. Que el sexto sentido no es nada sin mí. Y esto es lo mismo que quiero hablar de estas películas. Claro, claro, claro. Esta vez tampoco encuentro que necesitan tanta promoción estas películas. No. Como que igual son populares. ¿Ya viste? No, yo no la he visto. Esa es la razón por la cual yo estoy hablando de estas películas hoy. Ya, ok. Permítele hablar al pastor, por favor. Cuando el pastor hable a todos. Por favor. Hermanos. Ya, ok. En esta ocasión he querido venir a hablarles de tres libros. No, películas. Tres películas. Relatos de la vida real que yo siento que los pueden marcar y ayudar en su camino de retención. ¿De qué estoy hablando? De antes del amanecer. Antes del atardecer. Y antes de la medianoche. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de estas tres películas? Weon. Son la raja estas películas. Son la raja. Son la raja porque... Toni, ya. Voy a usar tu librillo, ¿sabes? Tení una película. ¿Por qué haces eso? Otra película. Yo voy a sufrir editando eso. Y otra película. Tení una película de unos cabros jóvenes engrupidos. ¿Ya? Que es antes del amanecer. Antes del amanecer. Antes del amanecer. Que se grabó hace como 20 años la cuestión. Cuando Ethan Hawke era joven. Y no tenía cara de cadáver. Esa película, yo la vi. La vi. Sí. Me pareció bien. Bien. Después salió antes del atardecer. Después salió antes del atardecer. Y es una película en que los protagonistas... Ethan Hawke con la Julie Delpy. ¿Ya? Son dos niños que se encuentran en Berlín y pasan caminando haciendo hora toda la noche porque tienen que tomarse un avión uno y un tren el otro al día siguiente en la mañana y conversan. Y es una conversación, mi género de película favorita, película en la que no pasa nada. Eh... Pero la conversación es como súper engrupida, cabros de 25, encontrando que el mundo es súper estúpido y ellos son súper inteligentes. Es súper entretenida e increíble como una película de conversación. Te logra entretener durante más de una hora y media. ¿Qué pasa? 10 años después hacen una película que se llama Antes del Atardecer en que estos dos personajes se encuentran nuevamente y ya no tienen 25 años, ahora tienen 35 años. Y vemos como todos los engrupimientos de la juventud que tenían ellos en ese momento de la vida se han quebrado. ¿Ya? Y es una película que brilla no por lo que es como película en sí, sino que por cómo dialoga con la película anterior. En que la película anterior muestra como la visión de dos personas a los 25 años como súper romántica y el golpe de realidad que viene después como con la adultez. ¿Cachai? Entonces, yo no digo, no ve ahí la primera porque no es tan buena, ve la segunda porque es buena, porque no. La gracia de esas dos películas es como dialogan. Es como dialogan entre ellas y compararlas. La primera y la última. Ya, y después, 10 años después. Y aquí voy a hacer un spoiler que no es spoiler en verdad. Es que... Tienen 45 años. Tienen 45 años y ahora son pareja. Y es el golpe de realidad entre la idea como de lo que podrían ser ellos y lo que son. ¿Cachai? Entonces, las dos primeras películas que son súper, 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 súper románticas. Y la tercera, de nuevo, es un golpe de realidad heavy, de madurez, de cómo la weá de ellos que encontraban que lo que ellos tenían es súper bacán. Eso es súper bacán. En verdad, tiene ojeras, tiene discusiones, ¿cachai? Tiene mucho cuerpo, ¿cachai? Yo vi tarde la primera. ¿Cachai? Yo tenía la edad de ellos en la segunda cuando vi la una y la dos. Perfecto. Y me sentí súper representada por la segunda. ¡Oh, sí! Yo vino como ellos y los otros son unos idiotas, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y después vi la tercera y la fui a ver al cine con la Clau, con mi señora. Y luego éramos nosotros. Y yo creo que para, de repente, si alguien de 20 ve esa película, encuentra que es como terrorífica. Porque es como un, como que peleas, ¿cachai? Así como una weá súper hardcore respecto al patrimonio. Y uno dice, como no quiero llegar a eso. Y yo, al contrario, yo dije, weón, sí, es así la weá, ¿cachai? Como que no es penca por ser así. Pero es así, claro, es que eso es lo que yo hubiera pensado antes, ¿cachai? Pero después yo digo, no, pues, si la weá para mantenerla viva, como que es con remesones, ¿cachai? Es con remesones la cuestión. Es bacán. Son películas que beben de la relación que tienen entre ellas. No solo de lo que se está contando dentro de la película, sino que de todo lo que queda tácito entre una y otra. Son maravillosas. ¡Hable! No me convence. No, y tienen la continuidad, yo creo que, yo vi las tres, y tienen la continuidad a nivel fotográfico, creo. Que son, es como lo que te puede hacer una sola película. Sí, no sé. Como que está, en el fondo, como es una mujer que es un, como los directores se consiguen, las mismas personas, el mismo elenco, la gente trabaja, el equipo técnico que está detrás. Son películas demasiado hermanas, y yo creo que hay algo más interesante experimental ahí, que puede ser que te podáis saltar de la tres a la uno. Podéis verlas en sentido inverso. Ah, la pemento. Sí, podía ser la pemento, pero no para relaciones con los personajes, sino como tú decías, porque me hizo ruido eso, como el comparar las películas. Sí, sí, yo creo que son películas, de todas maneras, como para maratón. No para ver las tres, una detrás de la otra, sino que una se van a una, como reflexionarla, y después ver la otra, y... Estas tres películas, estas, son como los papis de Boyhood. ¿Cachai Boyhood? Sí. Ya que es del mismo director. Ah, es del mismo director. Sí, ¿cachai? Y este weón empezó a filmar... Con el mismo actor. Con el mismo actor. Sale Ethan Hawke, ¿cachai? Y esa cuestión la empezó a filmar, probablemente cuando estaba diseñando la segunda... La segunda... Ah, claro. ¿Cachai? Cuando cachó como, oye, esta weón a través del tiempo y no sé qué. Eso. Ahora, Richard. ¿Por qué se llama Richard del Dicto? Richard Glicklighter. Ya. Eh, sí. Yo tengo la idea para la cuarta. Yo sé de qué se tiene que tratar. Llámame. Sí, weón. La dejían tres, weón. Sin idea. Genial. Eso. Oye, no, vela. En verdad que vela. Ok. Sí, es que es una tesis sobre el amor. ¿Cachai? ¿Cachai? No. Buena. 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 ¿Algo que agregar? Como que la viste y dijiste buena. Sí. No, bien. Richard, bien. Bien weón. Bien. No, y me gustó a mí desde la dos, ¿cachai? O sea, yo cuando ya eran dos, yo la rayaba y salió la tercera y fue. Wow. De hecho, yo tengo que volver a ver la tres para cuando, porque la dos la he visto como recién, la uno y la dos, incluso la uno yo creo que la vi cuando tenía como esa edad. Y la dos, y la dos como que... No te ves. No te ves. No me ves. La tres está en Netflix. Y la tres está en Netflix, sí. Sí. Pero la tres sería en Netflix. Pero luego no. Vean la tres sin ver la uno y la dos. Vean la genota. Sí. Aquí es la genota. Haganlo bien. Bueno. Ese fue el tercer capítulo. Cuarto. Capítulo de la repisa. El tercer cuarto capítulo. El tercer cuarto capítulo de la repisa. Para el último. Comic of Eight. El 50%. Mierda. Parece ayer que dijimos que llevábamos el 12,5%. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y aquí ponía un flashback. Ponía eso. Un arpa así. Me mostré algunas fotos. Como con una... No, pajas. No. No va a poner ninguna cuestión. Algo que te gustaría decirle a la gente en su casa. Ustedes han leído o han visto algunas de las obras que nosotros comentamos en este capítulo. Dejen los comentarios acá abajo. Y suscríbanse a este canal. Eso. Si a alguno no les gustó las películas que recomendé yo. Guárdense. 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 Yo creo que también queremos saber que tienen en la repisa también la gente que ve este programa. Historias de iniciación. Coméntenle a Camilo si alguien quiere compartir su verdad. Yo creo que va a ser otro programa. Yo creo que... Y eso. Eso. No sé qué más decir. No, nada. Qué más decir. Loco. Loco. Partieron a leer, ya ven. ¿Ya? Sí. Sí. Queremos escuchar sus recomendaciones. Coméntenos. 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 Es como la iniciación de tu unitario. Basta, Mendoza. Basta. Ya. ¿Se acabó está usted? Se acabó. Se acabó la mitad de la pizza. Estás en la repisa. Nos vemos la próxima semana. Chau a todos. Chau a todos. Que estén bien. Alepi. Un, dos. Jajaja. Tengo un look especial. Tengo un look especial. ¿Soy quién? Tupendo. ¿Y un doble alepín? Jajajaja. Un pro lobo. Va a explotar el universo. Jajaja. 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 Mmm, yeah.